Que el Señor les bendiga. Este es el día 276 de nuestra lectura bíblica en un año. Miqueas capítulo 4 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te has tomado dolor como de mujer de parto? Duelete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora, se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean en nuestros ojos su deseo en Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavías en la era. Levántate y tría, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos. Y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas capítulo 5 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra paz, cuando el Asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová. Como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Así mismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas. El cual, si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallará en ti agorero. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Miqueas, capítulo 6 Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balak, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no cegarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han aguardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiera en asolamiento, y tus moradores por burlar. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo.